y mira la tercera iniciativa la tercera iniciativa que también fue aprobada por unanimidad este se llama zapotlán pinta bien 2024 y que son 441 paquetes para beneficio de 441 familias este dicho paquete consiste en una cubeta de 19 litros de pintura clínica acrílica este que es una pintura que en su momento trae un 100% de eficacia lavable para interiores y exteriores de secado rápido y de excelente duración esa ese ese programa va a funcionar un poco este de otra de otra manera trae algo algo extra y es el hecho de que aparte de la cubeta este te dan una brocha pretual de 6 pulgadas un rodillo liso este que viene junto con el mismo paquete para en su momento cuando menos las fachadas de las casas que se vean beneficiadas pues tengan ese ese arreglo las reglas de la convocatoria son las mismas del 8 al 23 de febrero en donde en su momento pueden acudir también a participación ciudadana a llenar los formatos que en su momento les den ahí y este previo estudio socioeconómico pues pueden salir acreedores en dicho en dicho este programa hay un término por supuesto también y que en su momento este hay que cumplirlo en la inversión dentro de esta iniciativa es de 200 mil pesos este y que desde luego trae por consecuencia esos ciento un paquetes que en su momento este se van a se van a dar entonces este esta tercera iniciativa trae como objetivo el poderle dar una cara diferente a lo que vienen a ser las fachadas o interiores de muchas de las casas de aquí de de este de ciudad de ciudad guzmán tres programas sociales que en su momento nada más deben de cumplir con los requisitos que te marca la convocatoria y de nueva cuenta con mención que no hayan sido beneficiados en años anteriores con otros programas sociales hay un término por la veda electoral por lo tanto se está cerrando ya este y es corto el tiempo para hacer dichos trámites quien en su momento este desee participar puede venir aquí a las oficinas de participación ciudadana el color que la persona elija esto te decía hace ratito esto trae algo extra y es que este una vez que salgan beneficiados se les va a otorgar un vale para que vayan a la este tienda de pinturas que en este se hará una lista y en su momento este cuando entregan el vale les entregan lo que viene a ser la cubeta junto con la brocha y su rodilla por supuesto todo lo que viene a ser calentadores solares lo que viene a hacer los baños y lo que viene a hacer las pinturas son aquí en el comercio local se hicieron las licitaciones con proveedores de aquí del ayuntamiento que son de aquí de ciudad guzmán todos y cada uno de ellos la verdad es que en esta administración todo ha quedado aquí en ciudad guzmán desde este lo que vienen a hacer desde los programas sociales así como lo que vienen a hacer también los uniformes y calzado así como también las obras todo ha quedado aquí en en ciudad guzmán a fin de detonar un poco la economía este local i